Es como una cápsula de la Navidad que escribió el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Y creo que la mayoría sabemos qué significa Dios con nosotros. Si nosotros logramos identificar estos cuatro factores, que yo diría son el perfil de la verdadera Navidad, y lo traemos a nuestro siglo XXI, y lo comparamos con la Navidad del siglo XXI, nosotros nos vamos a dar cuenta cuán lejos estamos. El primer factor que determina una verdadera Navidad se llama relación. ¿Alguien dice relación que yo pueda oírlo aquí? Relación. Relación. Ese es el punto de partida de la Navidad. Si no hay una relación que viene a través de una experiencia, de una confrontación, que provoca un cambio radical en nuestra vida, pues no hay Navidad. Y usted dirá, bueno, pues eso es obvio, Pastor. No, no, no. No es obvio. Millones de personas están celebrando Navidad y nunca han tenido una experiencia con Dios. Dice la palabra del Señor, en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, con GPS y todo. El ángel no fue improvisado. Dice, vete a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José. Vamos, que no hay problema. Dios conoce nuestro ID. Él es de la casa de David y el nombre de la virgen es María. Por eso yo amo tanto a Dios. Porque los que hemos sido invisibles, nacimos como niños invisibles. Aquellos que nos criamos y nadie ni siquiera podía recordar nuestro nombre. A veces en la escuela primaria después de pasar un curso, dos cursos, le preguntaban a la maestra por nuestro nombre y dice, gracias, no recuerdo. Eso es lo que yo le llamo invisible. Y entonces, dice que el ángel llega a la virgen y la virgen se llama María. Dios nos conoce por nombre. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un encuentro, una experiencia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el fondo de mi vida, y le digo que estaba en el fondo de mi vida, era un joven, pero estaba en el fondo de mi vida. Por frente a mi casa pasó una niña de 11 años y llevaba en sus manos una Biblia. Y yo había oído hablar de la Biblia, pero no sabía lo que era la Biblia. Y los que no saben, pero aquí yo sé que hay algunos que sí son de nuestra tierra, saben que para los años 70 en Cuba, ver una Biblia era un objeto raro. Y los pocos que la tenían, la tenían escondida. Porque realmente era un problema tenerla. Y a mí me habían dicho que el que leía la Biblia aumentaba su cultura. Y digo, bueno, pues a leer la Biblia. Le pedí la Biblia apretada a aquella niña. Y fue la lectura de ese libro lo que trajo un cambio a mi corazón. Volcó mi vida, dio un giro de 180 grados, hermano. Y así está comenzando la Navidad. Yo recuerdo esa fecha como la Navidad de mi vida. Es una experiencia y es un encuentro, pero no es con una tradición, que es lo que más hay hoy. Mucha gente, yo diría, más del 80% de las personas, celebran una Navidad de tradición. ¿Por qué? Porque es la tradición. Porque todo el mundo la celebra. Pero a muchos tú le preguntas, ¿qué es para ti la Navidad? No saben decirte lo que es la Navidad. Entonces, Navidad no es una tradición. Aunque es una tradición, si cultural es una tradición. Pero el encuentro que tú tienes con la verdadera Navidad, no es un encuentro con una tradición, es un encuentro con una persona. Y esa persona se llama Jesús. Tu encuentro no es con una religión. Porque la Navidad no es una religión. La Navidad es una persona. Y aunque todos formamos parte de algún grupo denominacional, obvio, porque los seres humanos tenemos que organizarnos. Pero hay personas que creen que su salvación es su grupo. Y nuestra iglesia será muy buena, y tendrá una historia muy hermosa, y puede tener un trasfondo de poder heroico. Nosotros somos descendientes de generaciones audaces. Eso es verdad. Pero eso no es Navidad. Hay una frase en Cuba que dice que que una lagartija esté sobre un poste de corriente eléctrica, no hace que esa lagartija sea electricista. Que tú entras a un garage, no quiere decir que tú eres un carro. Así mismo hay muchas personas que entran a la iglesia, y porque entran a la iglesia no pueden decir que ya han tenido su Navidad, o han tenido una experiencia con Dios. Muchas personas vienen para esta fecha. Muchos templos se llenan para esta fiesta. Porque la gente cree que ir una vez al año, a esta celebración de árboles, de luces, ya es todo, y están arreglados para con Dios. No, es una experiencia, y no es una experiencia con una tradición, no es una experiencia con una religión, no es una experiencia, ni siquiera con el mensajero. Ay, yo escucho al pastor Emerson, ahí me dan las cosas y no es el calofrío. No. No, eso es calofrío. Eso es Dios, no yo. Hay personas que su Navidad es el mensajero. Ay, pon al ángel Graviel en tu muro, y este año te va a ir muy bien. Yo creo que el ángel Graviel mira de decir, dice, ¿cómo que a mí? Si yo soy mensajero. Los mensajeros no somos los más importantes, hermano. Aquí el mensajero no es el importante. Aquí los músicos no son los importantes. Aquí la ceremonia y todo lo que se prepara no es lo más importante. La liturgia no es lo más importante. Todo eso es bueno. Pero lo importante es lo que estamos tratando de expresar. Y eso que estamos tratando de expresar se llama Jesucristo. Es una persona poderosa. Ya hubo un encuentro, ya hubo una experiencia. Lo que le sigue a eso es una transformación. Bueno, ¿quién puede esconder el vientre de una mujer que está embarazada? A duras penas, uno tratará de acomodar y todo. Eso va para adelante de todas maneras. Eso va adelante. Y a esta altura, no se sabía quién era el padre legal de la criatura. Y hoy en estos tiempos puede suceder y no hay problema. Bueno, no hay problema. Pero en aquellos tiempos sí. Porque eso se arreglaba con piedras. Ahí no había mucho comentario. ¿Quién es el papá? El niño, tú estás acá. No, no, no. Es piedra lo que te toca. Yo creo que fue difícil. Y había una transformación. Yo sé que María y la Biblia no lo describen. Pero yo sé que María tuvo una batalla terrible de nueve meses. No creo que el niño fue siete meses. No creo que no. Era un muchachote. Yo creo que fue una batalla terrible. Yo no sé por qué el Espíritu Santo no nos contó esa parte. A mí me hubiera encantado saber todo lo que María pasó durante esos nueve meses. Tiene que ser. Bueno, hasta el novio. El novio. Bueno, él era el novio. Para todo el mundo él era el novio. Pero a esta altura el novio le dijo, mira, vamos a romper esto y que nadie se entere. Pues yo te respeto, te admiro. Y tú eres una buena muchacha. Al final no tengo prueba. Yo lo mejor que hago es que nos dejemos, no me hables más. Porque eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No, dice, él trató de dejarla en secreto. ¿Sabe que las mujeres cuando están embarazadas? Pues yo lo digo por mi experiencia, no la mía, la de mi esposa. Las mujeres son transformadas cuando dan a luz. ¿Verdad, Teresa? Miren, las estrellas de Hollywood, esas muchachas que salen así en la portada de la revista, cuando quedan embarazadas ya tú no las ves más en ninguna parte. Ya cuando las vuelves a ver, ya cuando tú las vuelves a ver, se han tirado tres meses de gym. Y cuando están en forma otra vez salen. ¿Y saben por qué no salen cuando están embarazadas? Porque la nariz se les pone como un chile morrón. Se inflama la nariz. Muchachas, no se asusten. Ustedes van a pasar por eso un día. Mira, la nariz se les pone así. En la boca parece silicona. Caminan raro. Ay, yo vaya que Mayda caminaba con aquellas panzas así. Yo decía, ay, ¿cómo podrá caminar, Dios mío? Eso podrá salir bien de ahí. Porque las mujeres cuando están embarazadas, se transforman. Ahora, cuando Jesús viene a tu vida a través de una experiencia, comienzan a haber cambios en tu vida. Quizá no te pongas tan raro como una mujer cuando está en su embarazo, pero tiene que haber cambios. Cuando yo pasaba por mi barrio, al principio de haberme convertido, decía la chusma del barrio, era mi amigo. Fue yo la chusma, ¿no? Decían, dicen que se está volviendo loco. Porque ahora se viste con camisas así, se abotona bien, y ya no dice ni malas palabras, se está volviendo loco. Porque cuando tú estás acostumbrado a vivir una vida desordenada, y comienzas a dar cambio, eso asombra a la gente. Porque la gente quiere verte de la misma manera en que tú eras antes. Si cambias para mal, nadie se preocupa. Si cambias para bien, el barrio entero. Comienzas a ver. Dicen que está loco. Oye, ¿qué tú haces vestido en ese fanatismo? Pero tiene que haber cambio, hermano. Tiene que haber cambio. Navidad es transformación. Tú no puedes pretender que has tenido una verdadera Navidad, a menos que la gente note un cambio en tu vida. Sigue el proceso con un quebrantamiento. Ya eso a mí no me gusta. Eso es break. To break. Es romper. ¿Cómo se quebranta una Virgen? Una Virgen es Virgen hasta que hay un quebrantamiento. Y el quebrantamiento, estamos hablando, estamos hablando de la parte natural, anatómicamente hablando. Una Virgen es quebrantada de fuera hacia adentro. Porque es el proceso natural que Dios ha establecido. Es lo lógico. Una Virgen se quebranta de fuera hacia adentro. Y ya. Después que es quebrantada, ya. Pero el proceso de María fue al revés. El quebrantamiento de la Virgen María vino de dentro hacia afuera. Una Virgen dando a luz a un bebé. No sé. Las mujeres quizás puedan, no tengo idea de cómo sería este proceso, ¿no? No me imagino una gallina poniendo un huevo cuadrado. Yo he visto gallinas poniendo huevos normales, así. ¡Ah! Ya, ya luego. Pero un huevo cuadrado. ¡Ya! Debe ser muy doloroso. Juan. Debe ser muy difícil. Dios mío. Yo que sé de eso, hermano. Aquí nadie ve gallinas poniendo huevo en cubo así, porque la tenemos en el bate a la casa, amarrada a la pata en la mesa. Y la Virgen fue quebrantada de dentro hacia afuera. El niño nació siendo ella Virgen. Para que tu Navidad sea una verdadera Navidad, tiene que haber un quebrantamiento, te lo dijo ahorita, de dentro hacia afuera. Pastor, ¿y qué tiene que ser quebrantado? ¿Qué tiene que ser quebrantado? Mire, si uno edifica tonterías durante toda la vida, edifica filosofía, edifica ideologías, edifica pensamientos humanistas, edifica un montón de cosas. Cuando uno no ha conocido a Dios, mira que uno le da cabeza a la vida. Mire, los libros de filosofía, mira, pasan en las montañas de gente tratando de explicar qué es la vida, de dónde venimos y qué hacemos aquí. Tomos y tomos y tomos. Porque cuando tú no sabes de dónde vienes, tú no tienes propósito para vivir. Y entonces comienzas a edificarte cosas y estructuras de pensamiento e ideologías humanistas, materialistas y espiritistas también, de todos tipos. Y cuando viene ese quebrantamiento, todo eso va al piso. Todo se va al piso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay un quebrantamiento. Es como que te pongas en contacto con la luz por primera vez en tu vida. Ese es el cristianismo, por eso soy cristiano. Por eso amo a Dios. Y por eso he estado dispuesto a ir donde quiera que me haya llevado el Señor. Desde que lo conocí, me di cuenta quién era Dios. Y tuve mi Navidad, le dije quebranta todo. Y tuvo que, mira, muchas de mis relaciones se tuvieron que quebrantar. Y se tuvo que quebrantar el machismo. Porque era un hombre maltratador. A esa Virgen que está ahí. No era Virgen María, pero. Mucho maltrato. Era una persona indeseable. Decía, de cada diez cosas que decía nueve eran malas. Y todo eso se quebrantó. Todo eso lo tiró Jesús por el suelo. Y entonces aquella que recibía maltrato comenzó a recibir amor. Comprensión. Vine a entender por primera vez en mi vida que era un vaso más frágil. Y nunca comía con mi familia. Y cuando fui quebrantado, entonces ahora me sentaba a la mesa con mis hijos. Y orábamos para comer. Y ahora le cantábamos a Dios. Y le molestábamos a la gente, pero no me importa. Porque es mi vida. Ahorita veníamos en el carro de amarillo. Yo le decía a mi esposa en el carro. Recordándonos de nuestra juventud. Y veníamos recordando el día, ahora el 29. El 29 cumplimos 31 años de matrimonio. Y veníamos recordando. Digo, mi amor, pronto cumplimos 31 años. Y empezamos a recordar aquel encuentro primero. Cuando me casé. Había amor. Yo quería ser feliz con ella y quería tener una familia. Pero no se logró. No pudimos organizar eso. Dígoles, si hubiéramos conocido a Cristo como hubiéramos disfrutado nuestras niñas pequeñas. Yo le daba alcohol a Maylin, mi hija mayor, que ahora vive en España. Yo le daba alcohol con tres años, dos años. Le ponía alcohol en la boca y le decía. Aprende. La vida hay que aprenderla para que nadie venga a hacer esta historia. Tú tienes que aprender a ser una mujer fuerte. Y la estaba matando. Y me perdí esa parte de mi niña. Hoy le doy gracias a Dios porque está casada con un hombre de Dios. Tiene una familia bella. La otra también tiene una familia preciosa. Son cristán en Cristo. Y estoy contento. Dios nunca llega tarde. Pero yo quería haber disfrutado más, hermano. Yo quería haber disfrutado mucho más. Y ya vamos, vamos al último ya. Mejor que nos sigan amando a que nos odien, ¿verdad? Mejor terminar temprano. Y por último, el niño tiene que crecer si no será un fenómeno. Si un niño no crece, puede seguir siendo un niño o no sé. Hay un personaje en Chile, que lo he visto por internet. Se llama Miguelito. Este niño es peruano. Él tiene 30 años, pero es un bebé. Él es así. Pero no es porque él sea enanito. Su anatomía no es de enano. Es algún tipo de enfermedad que tiene todo. Su cuerpo de niño, todo, todo, todo. Te das cuenta en su carita que es una persona adulta. Y él es una estrella de la televisión en Chile. Y él es una estrella porque es una persona rara. Que no es común que tú te encuentres una persona así todos los días. Y ha triunfado fenomenalmente. ¿Por qué? Porque su virtud está en que es diferente a todos los demás seres humanos. Pero al final, aunque haya triunfado como artista, como persona, es un ser humano que Dios. Es un ser humano, por supuesto. No estoy diciendo que no. Pero no hay un lugar donde pase que todo el mundo no se detenga. Porque no es lo común ver un niño, un hombre de 29 o 30 años con estatura, cuerpo y todo del niño. No es normal eso. Dile que está a tu lado. No seas Miguelito. Hay Miguelitos espirituales. Tienen 40 años. Y espiritualmente parecen bebés de dos. ¿Sabe por qué? Porque han tenido muchas celebraciones de Navidad, pero ellos nunca han crecido. Y se supone que la próxima Navidad, este que le está hablando aquí no sea la misma persona. Tiene que haber crecido. Tiene que haber madurado. Todos estamos en constante crecimiento. Dice la palabra de Dios en Lucas 2.40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ese es Jesús, el niño de la Navidad. Entonces, si no hay crecimiento, algo está faltando en el ADN de la Navidad. Venga a crecer. Nunca participe de una celebración religiosa a menos de que no esté interesado en comprometerte con el Dios al que servimos. Porque si eres parte de un club social, estás perdiendo tu tiempo. De veras, te lo digo. Si nos vamos a meter en esto, es completo. Es para él. Es vivir para él. Y el cambio viene automático. Porque el Espíritu Santo comienza a hacer su obra santificadora y transformadora en tu vida. Déjalo, él trabaja. La mayoría de nosotros no hemos pasado la vida tratando de cambiar a todo el que está al lado nuestro. La mamá queriendo cambiar a la muchacha y cambiando. Entre más le va arriba, peor se pone. Y las mujeres tienen una meta, convertir a su esposo en su imagen y semejanza. Y el hombre quiere convertir a la esposa en su imagen y semejanza. Son dioses en potencia. Y tú nunca vas a ser que la verdad, si fuera como yo quiero, yo sería feliz. Digo, no, porque tú eres egoísta. Dios trabajó con ella por su parte y trabajó conmigo. Y al final, quien se lleva la gloria es Dios. Ahora no le hablo mal porque digo, no. Es una criatura de Dios, hija de Dios. Y somos hijos del mismo Padre. Y yo no estaré contento con que ningún macho le trate mal a una hija mía. No voy a estar contento. Y Dios dirá, no me la toques, que te complicas. Entonces, ha nacido un amor, ha nacido una relación porque ha habido un crecimiento. Y concluyo. Qué linda esta palabra. Conclusión. Hay una frase que dice que cuando un pastor te diga y para terminar que no se lo crea. No, no, créamelo a mí, créame, 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 ya voy a terminar. le di la versión adulta de la Navidad. Le voy a dar la versión de un niño de la Navidad, no es otro sermón, es pequeño, es la versión de un niño. Ciertos líderes cristianos fueron de visita a Rusia cuando estaban en el proceso de transformación de ideología, ¿sabes? Y estos líderes cristianos llegaron a un orfanato y le dieron una lección de la Navidad a los niños. Y cuando terminó la lección de Navidad para los niños, una de las maestras tomó un pedazo de una masa moldeable, plastilina, le decimos nosotros, no sé si usted sabe la masa que hay para usted moldear figuritas y demás. Le dijeron a los niños, ahora cada uno de ustedes haga su versión de la Navidad. Y hubo un niño que no perdió tiempo, hizo un pequeño pesebre, hizo dos figuritas de niños y las puso allá, eran cuates. Hizo dos. Y viene la maestra y dice, no es hermosa, no, es un niño, ¿por qué tú hiciste dos? No sé si cuates, son de uno. Dice, no, 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 uno es Jesús y el otro soy yo. Y la maestra le dice, ¿por qué tú? Dice, porque cuando yo era más pequeño yo pasé mucho frío y para que el niño Jesús no tenga frío, yo quiero calentarlo. Esa es la versión de un niño de la Navidad. Yo creo que está tan mejor que la que yo prediqué. ¿Qué te quiero decir? No piense tanto en ti en esta Navidad. Piensa más en otros. En lo que tú le das calor a alguien, en lo que tú le das calor a alguien, se lo está dando a Jesús. Lo que tú hagas por alguien, lo estás haciendo por Jesús. que esta Navidad nos ayude a rescatar a eso, hermano. No perdamos el ADN de la Navidad. Que no se quede en el camino. Que la Navidad siga siendo la Navidad. No dejemos que la presión cultural nos haga renunciar a la verdadera Navidad. Mantengámonos. Es nuestra responsabilidad que le pasemos a esta generación. Esta generación espera recibir de nosotros un legado. No le vamos a dejar una bisutería. No le vamos a dejar una basura. Vamos a dejarle una verdadera Navidad. Y seguro que alguien va a decir, Pastor, ¿y santa? ¿Santa dónde tiene que estar? Mandando a la gente a hacer línea al, ¿cómo se llama? El Black Friday. O al Save 50 Off. Esa es la función de santa. A santa no le importa lo espiritual. A santa le importan las patinetas, le importa el brillo, le importa esto. Puede tener el premio Light en nuevita. En amarillo. Hay un premio Light. No sé si aquí lo habrá. Pero no sé si en la ciudad quien da ese premio. Hay una comisión que viaja por toda la ciudad y decoran bien lindas las casas con luces, luces. Y hay uno que se lleva el premio. No te preocupes por el premio Light. Preocúpate. Porque en tu casa aunque quizás no tenga muchas luces, esta es la luz principal. Que sea la luz de Jesús. ¡Aleluya! Póngase en pie. Yo quiero hacer una pequeña oración por usted. ¡Aleluya! ¡Aleluya!